Tras conocer que un ciudadano procedente de la ciudad de Yurimaguas que actualmente se encuentra en la ciudad de Tarapoto internado en el hospital y hasta el momento no recibe atención médica debido que fue transferido del hospital Santa Gema de Yurimaguas porque se complicó su operación de apéndice. Esta mañana, las integrantes de Manos Unidas le entregaron a su hermano la suma de 120 soles con la finalidad que puedan comprar sus medicamentos. ¿Estás diciendo que me han encargado de entregar un apoyo? Sí. Debe haber... ahí está. Debe haber sido bien solido, ahí está. ¿Cá está ahí? ¿Cá está ahí? Ya está ahí. Pero está atornando la población a través de Manos Unidas. Gracias. Porque la fruta y el cismo se están formando. Sí. Leonardo Pizango dijo que su hermano se encuentra internado en el hospital, en el área COVID-19, sin tener esta enfermedad. Me dicen que me está firmando la chenita ahorita. Dicen que va a ser atendido. Dicen que ahorita le van a lavar. Le van a lavar hace unos cuatro días. Le van a estar así. Recién la van a meter para que lo puedan hacer en la cirugía. Yo les digo, pero más o menos cuando voy a estar afuera, voy a ir a la calle. Digo, tiene que atender muy pronto a mi hermano. Y me dice que estaba con COVID-19. Pero mi hermana entra con COVID-19. Entraba con cirugía. Y estaba diez días en Yurimagos. Y de ahí, lo trajo acá a Tarapoto. Y así abierto su operado. Y ahorita me llamó el enfermer que estaba de turno. No sé su nombre. Siempre me ha quedado su nombre. Me dijo que nadie le atiende. Y simplemente la enfermera me dijo que él para llamar a la cirugía. Me dijo que nadie le quiera atender. De miedo al COVID-19. Por su parte, Miriam Pinchidasa, presidente de Manos Unidas. Dijo que al enterarse del caso, inmediatamente las socias recaudaron el dinero. Bueno, han venido a pedirnos una ayuda, un apoyo. Porque este señor se le ha abierto el operado de un apéndice. Y la verdad que está haciendo ya una septicemia. Y son tres días en el hospital y no lo pueden atender. Toda vez que están, pues, con el hospital están atendiendo como prioridad de pacientes COVID. Y hay muchos médicos también que están infectados. Y realmente, pues, esta situación de este pobre hombre que viene del Datén, del Marañón, está, este, llevando realmente una vida muy dura, ¿no? Entonces, este, se ha podido conseguir para este pobre hombre la suma de 100 nuevos soles, ¿no? Y eso es, este, estamos pidiéndoles, por favor, que sean ustedes quienes le hagan llegar toda vez que nosotros estamos en este trabajo, ¿no? Finalmente, Pinchidasa habló sobre la complicada situación de pacientes del hospital de Taraputo que buscan balones con oxígeno. Porque el hospital ya no cuenta con dicho insumo. Las socias que han estado siempre viniendo acá y estamos pendientes con la doctora Castro de poder estar, este, siempre, este, mirando y observando de cerca todo lo que es, este, la situación de, de, de todo lo que ha ingresado, ¿no? Y eso se estará dando cuenta el día de mañana en una conferencia de prensa, porque el pueblo tiene derecho a saber hasta el último centavo lo que se ha recibido. Este, es realmente que va, es para el propósito de la compra de oxígeno. Se encargó hoy en la mañana a la doctora Castro poder concurrir a las plantas de oxígeno que tenemos aquí en la ciudad de Taraputo. Y acaba de darnos el informe, pues, de que lamentablemente ya no hay oxígeno para que podamos comprar. Nosotros queríamos comprar oxígeno para poder ayudar a, a Minza que nos está pidiendo con emergencia, pero en ninguna de las plantas hemos podido conseguir toda vez de que ya no existe, ya no hay oxígeno en las plantas disponible para la ciudad, este, para ninguno de los hospitales.